¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de Origenes. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Pues vamos allá. Aquí tenemos a nuestra querida Yuki que se va a ir a dormir. ¿Un incendio dónde? ¿Dónde tú? ¿Dónde hay un incendio? ¿Dónde está el incendio? ¿Se ha quemado ella? ¿Pero por qué se está quemando? ¿Alguien me puede explicar por qué se está quemando? ¿Me puedes explicar qué ha sucedido? Querida, ¿dónde está el incendio? Apagar tus propias llamas. ¿No puedes? No sé qué ha pasado. De repente, enciendo el juego, tiene un fuego que no hay en ningún sitio y aparece en ella. Pues chico... ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Pero ahora por qué? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Es esto, verdad? ¡Es esto! ¿Qué está pasando en mi juego, por favor, eh? Sentimiento obtenido. Ah, sigo con vida. Oh, pues sí, supongo que me ha salvado, eh. Muchísimas gracias, en serio. Buf, qué poco ha faltado. Te debo una como una casa y de repente tiene sentimientos hacia este buen señor. Madre, oye, pues esa barbita lo sienta muy bien, ¿no? A ver los ojos, no está Willyrex. ¡Ay! Quité los ojos así fucsias. A ver, yo tengo dudas. Tengo dudas. Muchas. La primera. Después del episodio pasado que pasamos, de verdad, en tu despedida soltera, que te frungiste, se frungió, señores y señoras, al bailarín, al stripper, es que manda huevos. Y hoy te vas a casar con el... No puede ser, tú estás malite. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Que creo... Aquí, no. Admiración. ¡Ah! So ha salvado literalmente a Yuki de las garras de la muerte. Yuki está agradecida y maravillada. Anda, mira, qué guay. Oye, ya, por favor. Apagar. Que aquí hay más incendio. ¿Qué le pasa a mi juego, de verdad? Están apareciendo las llamas tarde. Bueno, Yuki se va a pegar un baño. Va a relajarse un poquito. Lo que pueda, ¿vale? Porque nos vamos a ir al monte Comorebi, ¿vale? Vamos a subir. Vamos a intentar subir. Hiroshi... Ah, ¿está en el hospital porque estaba malo? Sí, porque tenía gripe. Se sentía un poco regu-regu y le mandé para el hospital. Chamuscamiento. Bueno, se van a casar con ropa de invierno. Yo os lo digo, no voy a preparar ningún traje porque va a ser, ya os digo, una boda muy diferente, ¿vale? Muy distinta. Eh, te están llamando, hijo. Me cansé de mirar. Quiero empezar a hacerlo. ¿Has probado Yuki, Yuki? ¿Me plicas? ¿Qué le pasa hoy a mi juego? Está como muy turbio, ¿no? Tengo miedo yo también. Bueno, a ver si se le quita el estrés. Voy a esperar a que venga... Bueno, sí, a que venga del hospital. Y me voy directamente al monte Comorebi. Arriba voy a subir. Azumi está en mi casa. No me gusta nada, así que voy a utilizar el mod del otro día. Y voy a discutir con él, bueno, con ella. No sé si ella es más bien, es vecina, ¿no? Yo creo. Eso, el ñiqui ñiqui. A ver qué pasa. Es decir, mira, como digas algo, te arrastro de una manera alucinante. Hiroshi ya ha venido. ¿Esto qué es? Un hallazgo de tu leal camarada de cuatro patas. Ahí, a ver, abrir. A ver, querido perrito. Un huevo fosilizado. ¿Para qué quieres tú un huevo fosilizado, hijo mío? ¿Para qué? Pues para nada. A ver esta. Ah, que se sigue tranquilizando. Mira, ya, para. Hija. Vente a hablar con esta y nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos al monte Comorebi. Va a ser una boda, ya os dije, intimísima. Porque... Eh... Porque así lo quieren ellos, ¿vale? Punto. Ay, madre. Como hablas la boca, tarrastro. Tú verás lo que dices. Comprobar preparación y vamos a estar bastante ready. Parece que hace buen tiempo, la verdad. Eh... Eso es bueno, creo. Vamos a venir aquí y voy a ir a consultar condiciones del monte Comorebi. Condiciones actuales buenas. Vale. Vamos bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí? Tormentón de repente. Se ponen... Mira, mira. ¿Dónde va? ¿Qué sucede a mi juego? Por favor. ¿Habéis visto que se ha tirado literalmente por el acantilado? ¿Pero qué haces aquí? ¿Ha subido el suelo? ¿Ha subido por aquí? No entiendo nada. No entiendo. No entiendo lo que está sucediendo. Esto no va a acabar bien, eh. Creo que el tiempo ponía que era bueno, pero nos han engañado, eh. O sea, por favor. Eh... ¿Podéis venir? ¿Podéis venir aquí? Eh... ¿Podéis venir aquí? Echarse una siesta. No entendí nada. Bajar. Ahora vas a bajar. Hombre, ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Vas a bajar y vas a volver a subir aquí. Trampa ninguna. Bueno, estoy haciendo aquí un sim descans durante una hora. ¿Qué pone ahí? Madre mía. En la odisea para casarse, eh. La odisea para casarse. ¿Quieres bajar? ¿A que se tira? Por favor, volver a poner ese momento en el que se tira por el acantilado. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. Baja, 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 hijo. Baja, 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 baja. Bueno, no me he puesto el este de escalada ahora que lo estoy viendo. Empolvarse las manos. Yo creo que aquí no va a tener problema ninguno. También te lo digo, eh. ¿Vale? No va a tener ninguno. Vamos a seguir al siguiente paso. Madre mía. Está volviendo a nevar. Cae la noche y las heladas profundas. Como en Madrid. Madre mía, el panorama, eh. Virgen Santísima. Puntual. Con valentía. Vamos. Tú puedes. Confiamos en ti. Ay, madre. Mírala. Como loca ahí. Como loca. No os olvidéis que esto puede causar muertes. Puede causar muertes. Pero no se va a morir porque ya... Ella puede, eh. Ella lo consigue. ¿Qué ha hecho? Muñeco de nieve. Me parto. Venga, hija. Que ya lo has conseguido. Vale. Vamos. Ah, mira. Esto está abierto. Me dijisteis que la segunda subida... La segunda subida ya estaba abierto. Beber. Ah. Beber del manantial. Y tú también. Ya has bebido. Trago refrescante. Venga, hombre. Hay mariposas y todo. Pero bueno. Pero se está nevando. Explora tú en el principal. Explora. Tengo que llegar aquí de otras maneras. Pero bueno. El espíritu... Se encuentra con un espíritu y dice que... Al instante el cielo empieza a despejarse... Y el sol comienza a asomar por entre las nubes. Pero... ¿Qué fumada es? Está, por favor. Madre mía. Del amor hermoso. Venga, ven aquí. ¿Dónde está el sol? Que yo lo vea. Mira. Estudio de los espíritus hasta las narices. Déjalos en paz, por favor. Son muy pesados. El sol... Ah, mira, mira, mira. Ya sale el sol. Sí, 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 sí. Continuamos a la cima. Encima del monte como Revi. Exclusivo grupo. Gorro. Pulsera de descenso. Ya tenía yo eso. Así que... Cero problemas. Muy bien, muy bien. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Vale. Antes que nada vamos a hacer... Mira, esto es lo que dejamos la vez pasada. Ven aquí. Sentarse en grupo. Vamos a descansar. Esto es lo que dejamos la última vez. ¿Vale? Cuando honoramos coronado. Ponamos la cina. La cina. No sé hablar, madre. La cima. Y voy a poner aquí la tumba de los papás de... De Yuki. Vale. Voy a poner así decoradito. ¿Vale? Muy sencillo. Porque aquí hace un frío de tres paredes de narices. Y para casarse, pues que lo hagan mirando hacia la cima. Hacia aquí, por ejemplo. Hacia... Hacia este monte. Y voy a poner un arco de bodas. Arco nucial. Voy a poner el arquito este ahí. Así. Y les voy a decir que se casen. ¿Vale? Que hemos llegado aquí por algo. ¿Qué haces? Echándote la siesta. Que no. Despiértate. Maldita sea. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Que nos vamos a casar por fin. Por fin. Romántico. Besar. Venga. ¿Estás preparada? Ay, tienes sueño. ¿Estás preparada, mi amor? Hemos llegado aquí para hacer cumplir el deseo de tu madre. Descansar en la cima del monte como Reivi. Tanto su padre como su madre. Y nos vamos a casar. Vamos a llevar el apellido Kojima, por supuesto. Así que... ¿Y si organiza aquí la boda? ¿Van a subir los invitados? ¿Ahora que lo estoy yo pensando? Nada, pues no. Pues no. Yo me voy a casar aquí los dos. Casarse con Hiroshi. Vamos. Los dos. Ahí, ahí. Casamiento en el monte como Reivi. Va a ser una boda un tanto extraña. Ya te lo voy diciendo. Pero bueno. No he celebrado yo así una boda nunca. Tiene su encanto. Yo creo, ¿no? ¿Qué opináis? Yo opino que sí. Encanto. Venga. Cásense. Dejad de deciros cositas. Si solo estamos mirando a los mijos y yo. Venga. Ni un y a. Ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Está un poco malite, ¿eh? ¿Qué hace? Ahí, ahí. Menudo pedrusco. Mira, 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 mira. Mira el pedrusco. Mira el pedrusco. Estoy haciendo muchas fotos. Me encanta. Toma. Bravo. Bravo. Ya se han casado. Venga, a ver. Realmente sucedió por casarse. Sí, hija, sí. ¿Qué ceremonia más bonita? Sí, claro. Un poco rara, la verdad. Festival de la Juventud ha comenzado. Peques. Coged vuestros cabutos de papel. Bueno, ya hay un festival, pero a lo mejor nos vamos a celebrar allí la posboda, ¿no? Vamos a intentar un ñiquiñiqui en la cueva y nos bajamos. Ya hemos cumplido uno de los objetivos que quería en esta serie, que es subir a Suzume y a Carlos para que descansen en paz en la cima del monte Comorevi. Y esto, pues, porque... Porque sí. Porque sí. Porque es necesario. Me encanta. Un arco iris ahí en mitad de la nada. Bueno, estos dos van a hacer su buen ñiquiñiqui aquí. Venga, hijo. Para adelante. Ay, madre. ¿Tú te crees que es normal? Así. A lo salvaje. Me mío, qué necesidad de ponerse las toallas. Es que no entiendo nada de este juego, cada vez menos. Venga, vamos. Festival. Murciélago, espantados que salen. No, Dios mío, mis ojos de murciélago. ¿Qué estoy viendo? Mira, está emocionada. A ver, yo quiero que tengan un bebé, que empiecen a tener descendencia. No sé, eso... Uy, está muy cansada, ¿eh? Vamos a tener que irnos para casa. No sé, no sé. ¿Quieres venir a cocinarme algo delicioso? Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que soy tu chacha? La pobre está muy mal. Vámonos. Están los pobres cansados. No me extraña, porque se han pegado un buen tute. Se han pegado un buen tute a dormir. ¿Y tú qué haces aquí? Si estabas destrozada. Madre mía, hija. Hija, que tienes hasta hambre. Voy a tirar de comida rápida, porque no puede ser. Tienes mucha hambre, hija. Y no te da tiempo a cocinar. Voy a hacer leche azul. ¿Qué mierda es esa? Lo más socorrido. Un sándwich de jamón y queso. Socorrido. Saca de la nevera, pum, pum, y a comerse. Ya está fácil y sencillo. Para toda la familia. Hacer test de embarazo. Vamos. Llegó el momento de que te embaraces, chica. Es lo que hay. No sé yo, porque con este sistema nuevo que tengo instalado, es más complicadillo como la vida real. No está en estado. Y tu fertilidad, ¿cómo va el asunto, hija? Ay, madre. ¿Y este qué le pasa? Ah, que está cansado. Vale, vale. Nada. A ver. Tres fertilidad que a Yuki ha resultado un 38% de probabilidad de quedarse en estado. ¿Puede revisar el resto de información en el teléfono? Pues mira, sí. A ver. Y quizás debería recibir un tratamiento de fertilidad, ¿eh? Yo creo. A ver. Madre mía. Todavía recuerda la noche antes de la boda. Claro. Te acostaste con que no te debías acostar. Es que la única que lo sabe es Azume. Me sorprende. Me sorprende que no haya dicho aún nada. Vale, se acaba de dar una ducha. Ha dicho que se vaya a hacer un tratamiento de fertilidad. Porque no se ha quedado en estado. Y no se lo quiere contar a Hiroshi por no decepcionarle. Oye, ¿y el perro? Qué lástima, es el perro va a su bola. Mira acá la... El perro va a su bola. Vale, ya se ha ido a hacerse... Hacerse el tratamiento. Estupendo. Pero, mijos, mientras esto sucede para cerrar el episodio. Azume. Le sigue dando las vueltas. Al asunto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque es que hay algo muy raro. Y resulta que... Acaba de recibir un mensaje por teléfono Hiroshi. Para que vaya a casa de Azume. Miedo me da. Vale, mientras tanto. Mientras que Hiroshi se va. Nuestra querida Yuki ha llegado. Y dice... Ha recibido un tratamiento de fertilidad temporalmente. Sus posibilidades de concebir deberían ser mayores. Vale, tiene que hacer eso. Tiene que darle al asunto. Pero, mientras tanto, también ha venido aquí Kala. Que está llamando a la puerta para advertirle. Invitar a entrar. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Azume. Porque si no... Mientras tanto. Vale, Hiroshi ya ha llegado. Estaba aquí Azume esperándole en la puerta. Hiroshi está aquí. Vale. Vamos a invitar a entrar. Entra, entra. Entra. Que te voy a contar. Bueno, aquí está el hijo de Kala. Iker. Que está ahí a su bola. Hijo, no es momento. Vente aquí y duerme. Duerme que no son horas. Niño. Le voy a contar una historia dramática. Porque es la historia que ella vio el otro día. Madre mía, se está poniendo. Que ella vio el otro día. Madre mía, pero esta cosa furiosa de repente. Está dolido. Dolido. Le está intentando convencer a Azume a Hiroshi. De lo que vio la otra noche. Pero, Hiroshi como que no se lo está creyendo. Hiroshi dice que necesita pruebas. Que no se lo cree. Que ella piensa que le está mintiendo. Porque realmente está enamorada de él. Pero él no se lo cree. Porque confía mucho en Yuki. Y ella se lo está intentando convencer. Le está diciendo. Oye, mira que es verdad. No sé qué. No sé cuánto. Le ha pedido. Mira, tranquilízate. Te voy a conseguir pruebas. Le ha dicho. Vale, me tranquilizaré. Pero, ¿qué pasa? Hiroshi no se lo cree. Y ella está rabiando. Porque no le ha creído realmente. Qué fuerte. Pero, igual, igual aquí se guarda algo bajo la manga. Un as bajo la manga. ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? ¿Qué pasa? Que en los recuerdos que tiene Azume. Pues, evidentemente tiene el recuerdo de haber visto estas imágenes. Las imágenes de realmente lo que pasó aquel día. Que es esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? Y vamos a crear el recuerdo de Romance. Yuki. Yuki con el stripper. Con el stripper. Ella lo tiene en el recuerdo. Y realmente es algo que sucedió. ¿Vale? Ve recuerdo. Ahí está. Y realmente esos recuerdos son los que ella tiene. Pero, claro. Si el otro no le cree. Realmente. Debería. Debería pensar. Azume. Otra manera. Distinta. De separarle. Mmm. A ver. ¿Qué es lo que maquina? Porque yo de esta me pero cualquier cosa. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Porque yo ya no sé ni qué va a pasar aquí. Pero bueno. Nada más que añadir. Mijos. ¿Qué opináis de todo este entramado? Porque madre mía. La otra haciéndose una esta de fertilidad. Esta intentando convencer a Hiroshi de que tiene Tukutun. O bueno. Que los tuvo. Por error. Pero los tuvo. Así es que madre mía. Que siempre se lía. Bueno. En fin. Nada más que añadir. Un beso muy grande mijos. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chao mijos.